El crecimiento en infraestructura que ha tenido la Universidad de los Lagos en los últimos años ha sido notable en cada uno de sus campos y sedes. Recientemente en Chiloé se entregó el nuevo y moderno edificio ubicado en la capital de la provincia, en Castro. Estas dependencias cuentan con 5.700 metros cuadrados construidos, incluyendo salas de clases, laboratorios, auditorio, biblioteca, casino, salas de reuniones, salas de profesores, servicios de bienestar estudiantil, áreas de esparcimiento y oficinas administrativas. En el campus Osorno, la Universidad ya cuenta con todas las comodidades de su nuevo edificio para albergar la formación técnica y contar, de este modo, con los estudiantes de todos los programas y niveles dentro de un mismo espacio físico. Este es el campus Osorno en el sector de Chuyaca, donde todos puedan compartir espacios comunes, laboratorios, casino, biblioteca y áreas verdes. En este mismo espacio, donde también se levanta el nuevo edificio para las carreras de pedagogía, el que será entregado en el 2021. En Puerto Montt se remodeló el edificio Serena, que ya está en pleno funcionamiento. Se habilitó en el centro de la ciudad un edificio moderno con todos los requerimientos para la carrera de pedagogía en arte y se hicieron remodelaciones en las actuales dependencias de Guillermo Gallardo. Ello, mientras avanza, a paso firme, el plan maestro del nuevo campus, el edificio que se instalará en Chinquihue. En Santiago, los requerimientos de infraestructura de estos últimos años han estado asociados principalmente a adecuación de recintos, condiciones de conectividad tecnológica y accesibilidad universal. Entre ellos destacan el mejoramiento y refuerzo de la fachada del edificio que se encuentra en Barrio República, que tiene un alto valor histórico y patrimonial, así como también la habilitación de espacios para el área de vinculación con el medio, remodelación del casino, mejoras en oficinas y habilitación de espacios para investigadores. Nueva infraestructura para cobijar a cerca de 10.000 estudiantes en sus distintos campos y sedes. ¡Gracias!